Valiente y con agallas, cual borregos y marrón, que comienza las mañanas escalando las montañas para contemplar el sol. Recorriendo los tenderos que tu padre caminó, va cantando un pistolero con la gracia de un jilguero, canta con el corazón. Se divierte como un niño, aunque es grande y fortachón, las pistolas y delirios, sabe usarlas si hay peligro. Aquí va el examen de David, aquí vamos a ver qué tan mexican es. A ver si sabe hacer los zapitos o no sé cómo lo conozcan ustedes. Los zapitos a piedradas. A ver. 100% mexicanos. A ver. Ahí va, pero que salgan. A ver, a ver. A ver. Wow. ¿Digues tú a ver? No, yo estoy tomando juguito. ¿Tú quieres decir nada? No, no, estoy bien así. Vámonos, vámonos. De wasabi. Vámonos. ¿No lo vas a hacer? Estoy tomando mi jugo de fresa. ¿Cómo? ¿Cómo? Camírale, camírale. Estoy tomando mi jugo, o sea, estoy tomando mi jugo de fresa. No es sinaco, David. O sea, comprote un bosque y piérdate. ¿Cómo la ves tú, un loco? Vámonos, pues. Cuando tienes envidia en el trabajo, miren. Es tu colega. Son compañeros de trabajo, camarada. Ahí, 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 otra vez. Mira, valiente. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, lo, mira, lo, mira! Son amigos. Trabajan para la misma compañía. No, 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 no Bueno amigos Como vieron aquí No hubo nada Pero vamos a seguirle buscando Continuamos con esta aventura Ahora vamonos A aventarnos la acampada De aventarnos la botana Y mañana vamos a seguir buscando La primera mañana vamos A buscar Creo que en esta área Hay como unas 5 más 5 más áreas del lago Hay que levantarse temprano Hay que levantarse tempranito Hacer el cafecito si es que no se me olvidó Repite otra vez esta parte El José es un fanático del café en la mañana El José no funciona Es como gasolina para ti el cafecito No pero Allá está, si lo traje Yo casi no soy muy olvidadizo Especial cuando se trata de la comida No tengas café Yo aquí tengo Bueno vámonos Continuamos Vamos a seguirle Gracias por ver el video El pobre borbolón este ya está listo para la brasa. Está bueno para agarrar leña aquí, David. Pero están los letreros ahí que no se puede hacer. Y no podemos hacer fogatas, puro de gas, puro proponación. ¿A poco es una casita esa que le hicieron ahí? A ver si es el Junior. ¿El Junior? Sí, es de cazadores del oeste, ¿no? A ver si no se le olvidó una notita de psicólogo o algo el vato ahí. Hombre, ahí no cabe nadie. ¿Y entonces? Ya me está dando miedo aquí, eh. Junior, saca los tamales. Pero no cabe Junior ahí. No, no cabe nada. Ni el mancha. A ver. No quiero ni que para la cacería. A menos que se quedó tirado el camarada. Quebró una rodilla. Quebró el pie. De PVC le pusieron. Tenía aire acondicionado. Ya mirate, tiene PVC. Mira, mamá. Y esta locura. Apenas el valiente puede dormir aquí. No creo. Por Cayo, cuente. Mira tu casita, ándale. Allá salimos por ti. Vámonos. 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 No, no lo vi. Está en Tetintán. Está en Tetintán. Es en Tetintán, dice José. Miren lo que encontramos. Una crucecita. Más o menos. Como unos 150 pies. De la casita. Hecha de pino que nos encontramos allá atrás. ¿Dónde vas? Espérate. Ya se está haciendo noche. ¿Tú crees que voy a dormir alrededor de aquí? No, papá. Vámonos para allá. Espérate, Tetintán. Pero sí, muy raro. Ahí la vamos a dejar. Hay que respetar. Hay que respetar. Ya nos perdimos. El cubo, güey. O sea, el cubo. Me está poniendo bien nice. No te caigas, no te caigas. Vámonos. Bueno, como vieron, ya agarramos rumbo en la truquita. Y la truquita hace brum brum. ¿Cómo es la canción? Pirro. 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 ¡Vamos buscando un área donde quedarnos a acampar! in- namazón. ¡Hay disculpen el viento un poco! A ver si nos podemos que quedar a dormir aquí en la mera altura de ésta en la sierra del Mogollonrim. ¡Miren nomás ustedes el panorama que nos va a tocar! ¡Ojalá! ¡Acá más adelante, haigas donde que quedárnos a dormir! ¡Aquita un caminito pero está cerrado! ¡Aquí no se va a poder! Pero no podemos perdernos esta vista, eh. hay nomás un poco hay nomás para las cocas ese josé bueno allá arriba o la ciudad esa es la ciudad de no estoy seguro no estoy seguro cuál es esa no me acuerdo cómo se llama esa ciudad mira la luz ahorita vamos a fijarnos si es que hay señal está haciendo bastante viento pero wow a ver más adelante a ver si nos toca acampar en la altura si no más acá atrás está otra área de campamento a lo mejor ahí nos quedamos a acampar vámonos el No, no, no. Bueno amigos, aquí llegamos al campamento. Nomás lo que no se puede hacer es la umbrada. Valiente. Vamos a acomodar la casita. Y vamos a empezar la botana de la noche de hoy. Ya en la mañana se va a mirar mucho más bonito. Ya en la mañana que vaya saliendo un solecito. Para que miren. Para que miren ustedes. El panorama que nos tocó. Cuidado con un pasito equivocado aquí. Porque te va para abajo. Ya mañana les voy a enseñar. Ya en la mañanita les voy a enseñar. Este panorama. Y si no hace vientecito para aventar el drone. Va valiente. Ni te acerques para acá mijito. Ni te acerques. Va muy alto. Y es tu primera vez. Vamos a acomodar aquí las cosas. ¿Qué estás haciendo David? Preparándole el cereal al valiente. No, no es cereal. Preparándole el cereal al valiente aquí. Con griego chicken flavor. ¿Y con lo que le estás batiendo queda cuchara o qué? Está bonito de gallina. Sí, con este le bata. Venga pa. Ya trae hambre el loco. Pueyisito. Este es para los dientes. Para que le brillen los colmillos. Para cuando sonrías. Sonrisa colgate. Good boy. Sit. Sit. Mira nomás. Hace más caso que... Aprovecho. No, no, no. ¿Qué recolación? Mira, está con un cereal. Yo estoy bien, gracias. No, mentira. Ahorita nos vamos a aventar aquí una carnita. Una carnita. Nomás que no podemos hacer lumbre. Eso no va a ser asada. Una carnita con tortillas, cebollita. Espargo. Bien. Un juguito y todo. Todo va a salir buena, va a salir de calle. Ahorita vamos a empezar. Lo primero, lo primero. Un juguito de... De guayaba. De guayaba. ¿Qué digo, va a querer de...? No, porque me pongo muy... Muy pesado con lo de... O sea... O sea, tápate un ojo, tápate el otro. No tiene nada que ver, David. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver aquí el chef. Lo primero, lo primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos Ahora sí Nos tocó La noche De la hora del amor No, mentira No, no, no Ese es el viejón A ver ¿Ya duérmete, no? Sí Es la hora de confesiones José, ¿qué tienes que decir? Tú que tienes como 20 mil novias Que has tuvido en tu vida Platícanos Todo No, dijo No, 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 no Espérate Mira nomás Es nomás para los tacos Para que miren Y el valiente ¿Dónde anda el valiente? El valiente, mira Tiene doble casita Mira qué gusto Ah, gusto Tiene doble Tiene sueño Loco, mira Cansado en el primer día del trabajo Buen 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 Igualmente Que pasen Buen 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 Los Fan Los Fanáticos De José González El Explorador 2.0 Mira Y si Empieza a ser Frío De más Tú Estás Encargado Del calento Hoy te vas a ver Hoy te vas a dormir Voy a arrancar Tremot Tráiler Con doble Remorque Bueno A ver La familia Sus cachorros Para él Su gran tesoro El 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 Pues arriba En la Polina Se oye Tríñar Un Jilero El 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 Está Que va Cantando Siempre Alegre En Pistolero El 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 El